El amor Honor de oculto motivo que no sé si estás despierto Por la vida que en mí ha muerto o por la vida que vivo Estás quemando algo en mí, dolor, tu gata alejada Saber si sabré mañana por qué contigo dormí Dolor que acaso tenés Antes que suene la aurora Sin que te adivine ahora Ni te comprenda jamás Precisamos ver 8 Solo Julio Has ync Aly4 Nos Segін Er Gracias.